Muy buenas tardes. Me temo que yo tendré que hablar en inglés. Así es que si necesitan un equipo, yo voy a esperar un minuto. Quisiera agradecer al Comité de Ética por traerme aquí y por permitirles contarles mi historia. Yo básicamente les voy a contar la historia, mi historia. La historia de lo que ocurrió en 2009. Ahí me escuchan mejor, sí, gracias. Esta es la historia de lo que realmente terminó en 2009. Fue un mes de revelaciones que se producieron en el Daily Telegraph y se revelaron todo tipo de cosas acerca de las formas que los miembros del Parlamento estaban utilizando sus asignaciones. Asignaciones que todos los miembros del Parlamento podían pedir para su segundo hogar. Por lo tanto, es la asignación que ellos utilizarían para ir de todas partes, también para viajar por sus deberes parlamentarios por toda Inglaterra. Así es que ahí hubo revelaciones acerca de cosas muy triviales, pero también cosas mayores. Cosas triviales captaron la atención del público. Por ejemplo, había lo que se llama un duck house, que es una casa pequeña donde viven los patos. Y había un miembro del Parlamento muy rico que tenía una mansión y él pedía esta pequeña casa, además, en una pequeña isla donde vivían sus patos. Otro muy rico tenía... Su casa era tan grande que estaba rodeada por un foso y pidió que se le limpiara el foso. Y además, los contribuyentes tenían que pagar por cuidar su jardín. Después, casos más serios, en que algunos pedían una hipoteca que ya había sido pagada muchos años antes. También hubo el caso de un miembro del Parlamento que mencionaba una hipoteca que ni siquiera existía, era imaginaria. Entonces, todas estas revelaciones... Tuvimos la renuncia del primer speaker de la Cámara en 300 años. Luego de estas revelaciones, seis ministros tuvieron que renunciar y en la próxima elección general, por lo menos 120 miembros del Parlamento no volvieron a presentarse, sino que se retiraron. Así es que... Y probablemente nosotros tengamos el partido en el poder, una de las derrotas más grandes en su historia. Y el de oposición tomó el poder con un mandato muy claro de lograr una transparencia y más responsabilización para los políticos. Así que yo quería decirles hoy la historia de cómo esto ocurrió, cómo ocurrió este escándalo. Y... Fueron más o menos cinco años que tuve que trabajar en esta historia. Y el clima, cuando empecé a trabajar en esto para darles una idea nada más, este era el clima en el Parlamento Británico, porque creo que muchas veces cuando yo hablo en el extranjero, la gente tiene una idea acerca de Gran Bretaña como una especie de ícono de la democracia, de la transparencia. Y les quiero decir que esto no era así. De ninguna manera, Gran Bretaña solo firmó en 2005 una ley sobre libertad de información, uno de los últimos países occidentales en hacerlo. Para mí, una de las cosas que dice tanto acerca de la actitud que tenía el Parlamento frente al público, hay un registro oficial donde se anotan todos los registros y todo lo demás. Hay algunos amigos míos que eran activistas de la información, también programadores de computador, y ellos se dieron cuenta de que no había ninguna forma fácil para un ciudadano descubrir cómo habían votado los miembros del Parlamento sobre un tema dado. Una persona quería saber cómo había votado su representante en cuanto a la guerra de Irak. Y hubo un gran debate, una gran discusión. Si uno es ciudadano, la única forma de descubrirlo era acudir al Hansard Book, ver cada debate, ir hasta el final de la lista y ver qué habían votado. Pero se creó un programa de computación muy simple que pone todas estas listas a disposición en un mismo sistema y la gente puede ingresar ahí donde viven, descubrir quién es su miembro del Parlamento representante y descubrir si estaban tratando cambio climático, tarjetas de identidad, guerra de Irak, con lo que fuera, y instantáneamente podían saber cómo había votado ese miembro del Parlamento en cada uno de esos debates. Podrían pensar que el Parlamento tal vez se sentiría contento de que algún voluntario de un ciudadano comprometido asumiera crear este servicio para ofrecérselo a la población. Pero a cambio lo que ocurrió fue que se le envió una carta de parte del Parlamento a quienes hicieron ese trabajo acusándolos por derechos de propiedad. A mí me pareció que esto era increíble y esto me mostró a mí una arrogancia con respecto a cómo ellos visualizan su rol, sus derechos, cómo ellos miran este registro oficial del Parlamento como una posición personal y no como algo que pertenece al público. Y por eso fue que se alegaron derechos de propiedad a la persona que hacía esto público. Bueno, esto es más o menos lo que he hecho con el Parlamento. Yo he hecho solicitudes de libertad de expresión en cuanto se generó la ley porque yo escribí mi primer libro que se llamaba Derecho a Saber y era una guía para que los ciudadanos supieran cómo usar esta nueva ley y cómo podrían encontrar información. Y yo sugería todo tipo de cosas que podían hacer y empecé a formar periodistas sobre cómo podían aprovechar esta ley en Gran Bretaña. Y también hacer mis propias solicitudes a la policía, por ejemplo, diferentes entidades, consejos locales, departamentos de gobierno central y también al Parlamento. Bueno, antes de venir a Gran Bretaña yo había sido periodista en Norteamérica y una de las grandes historias que hice ahí, que cubrí ahí, fue en el estado de Washington, donde hice una solicitud similar al gobierno ahí de que se pudieran ver los gastos de todos los parlamentarios de ese estado. Y ahí, bueno, esto fue en 1992, así que hace bastante tiempo, pero esos registros todos se consideraban como registros públicos y cualquier ciudadano en cualquier momento podía entrar a ver esos registros. Cuando yo fui, yo estaba haciendo al internado, era muy joven, y dije simplemente quiero ver estas declaraciones de gastos y un oficinista trajo una caja llena de recibos de cuentas de restaurante, cuentas de hotel, todo tipo de cosas. Y me pasé un par de días simplemente revisando todos estos recibos acumulados allí con un ojo periodista. Yo buscaba algún escándalo, como que habían visto un video pornográfico en un hotel o que se habían ido a alguna fiesta en alguna parte, pero desgraciadamente para mí, pero afortunadamente para los ciudadanos, no encontré nada escandaloso, ningún cobro escandaloso. No creo que porque fueran mejores políticos o mejores personas, sino precisamente porque sabían que estos registros podían ser analizados por cualquier ciudadano en cualquier momento y no pensaban que valiera correr el riesgo de su reputación. Por eso es que no ponían, no cobraban como gasto nada abusivo. Luego, cuando me cambié a Inglaterra, había escrito este libro y empecé a hacer solicitudes similares. Y hice exactamente el mismo ejercicio pidiéndoselo al Parlamento Británico. Inicialmente encontré un teléfono, les expliqué lo que me interesaba, lo que quería hacer. Y hubo, esto fue en 2003, 2004, hubo una absoluta falta de comprensión. ¿Pero qué? ¿Quiere qué? ¿Pero quién es usted? Porque simplemente esto era algo que no se hacía en Gran Bretaña en ese momento. Los periodistas cubrían el Parlamento específicamente, el lobby parlamentario específicamente, y ellos sabían que había cosas que pasaban, pero porque no había derecho estatutario a la información, la única forma de recibir la información era a través de una base personal, o sea, ellos obtenían algo de información a retorno de eso, escribían una historia, pero todo era muy entre cuatro paredes, seguro que esto no es poco familiar para ustedes, pero no había una fuerte voz que representara los intereses del público general y que hiciera estas preguntas respecto de sus asignaciones y sus gastos. Entonces, yo hice esas peticiones y pedí ver, igual como había hecho en Norteamérica, quería ver los recibos de los gastos, porque realmente solo cuando uno va al detalle en bruto, ahí uno puede descubrir si algo es un gasto ilegítimo o es legítimo el gasto. Bueno, después de que superaron el shock que se llevaron a alguien que se atreviera a pedir una cosa así, decidieron muy bien, en el espíritu de la transparencia que tenemos ahora, estamos de acuerdo que vamos a publicar algunas categorías así en bruto, vamos a dar unas cifras globales de todo lo que los miembros del Parlamento reclaman de los contribuyentes, una cifra quizás 150.000 libras, algo por el estilo, una cifra global. Pero la cosa es que esto no le decía al ciudadano nada. Uno no sabía para qué era ese dinero, no sabía si era para tener tres personas en un personal que escribieran cartas a los representados o querían comparse un departamento en Londres o querían renovar la cocina o querían contratar un jardinero. Pero realmente con esta cifra global no se sabía a qué iba ese dinero. Así es que bueno, volví después de mi primera petición, volví y dije no, esto no es lo que he pedido, yo quiero ver los recibos, quiero ver ese recibo que tiene que firmar el miembro del Parlamento cuando pide dinero al Parlamento. Entonces ellos pensaron sobre esto, en Gran Bretaña hay 20 días hábiles para pensar en una petición de este tipo y dijeron primero que sería demasiado caro responder a esa petición. Dentro de nuestra ley tenemos una ley de límite de costo y pensaron que era demasiado caro decirle al público la medida en que se gastaba el dinero, cómo se gastaba el dinero. Pero inicialmente lo descartaron simplemente de plano. Yo apelé al comisionado de información y él le escribió al Parlamento y le indicó al Parlamento que tenían que ayudarme a reformular la petición de tal manera que yo pudiera tener respuestas. Por ejemplo, ¿a cuántos miembros del Parlamento podía pedir sus gastos? 10, tenemos 146. Me dijeron que yo podía pedirle los gastos a 10. Así es que se los pedí a los 10 y después presenté de nuevo y la volvieron a rechazar sobre la base de privacidad esta vez, que es una gran batalla en Europa. No sé cómo funciona en América Latina, pero nuestra transparencia está volviéndose algo más importante en Europa. Entonces, se ha tratado de bloquear de diversas maneras, pero se ha fallado. La forma más exitosa utilizada por muchas instituciones públicas parece ser usar la ley de privacidad. Entonces, tratan de afirmar que es una invasión de su privacidad, es una invasión de la privacidad mostrarle estos recibos al público. Y sobre esta base volví a apelar y en Gran Bretaña uno empieza ya a entrar a niveles de apelación más legales, tribunales, y se va al Tribunal de Información. Así se denomina. Les debo decir ahora que mientras yo hacía todo esto, lo hacía como periodista freelance. No trabajaba para un periodista, no para un periódico como periodista permanente. Escribía libros, escribía artículos, y comentaba cosas para diferentes periódicos en Gran Bretaña. Pero también quizás era un poquito obsesiva, como cualquier periodista investigadora, él lo es. Y yo quería que la cosa siguiera, no lo iba a dejar caer. Y yo quería seguir adelante, yo quería apelar y llegar al Tribunal Superior. Afortunadamente, me encontré con un abogado, conocí a un abogado, un abogado bastante bien conocido por los demás en Gran Bretaña, que trabajaba en otras cosas mías. Y él aceptó representarme pro bono en este caso, y lo llevaría al tribunal. Entonces, él me representó allí. Y este tribunal, una audiencia en el tribunal muy interesante, porque antes de eso, el Parlamento... Alguien, uno de los oradores, hablaba de los peligros. Y era demasiado peligros. Hay dos peligros. Uno de los peligros es que los parlamentarios no quieren cambiar, no quieren que nada cambie, quieren que todo siga siendo exactamente tal como es. Y esto decididamente fue como reaccionó el Parlamento a este cambio de las demandas del público. El público quería más información, quería más participación, esperaba más del Parlamento. Se habían acostumbrado al Internet, se habían acostumbrado al hecho de que uno puede tener mucho más poder con respecto a la toma de decisiones en todos los aspectos de su propia vida, pero cuando se llega al gobierno, estamos de vuelta a la edad de piedra de la información. Había algunos miembros del Parlamento que habían querido reformar, básicamente en los demócratas liberales, el tercer partido, pero fueron ignorados realmente. Y el statu quo era que podemos contener esto, podemos controlar esto, vamos a cerrar esto, no podemos reformarlo todo, porque si nosotros abrimos la puerta, si hacemos el pequeño cambio, vamos a ir en caída libre, vamos a quedar todos sin trabajo, y todo se iba a descarrilar. Por lo tanto decidieron no hacer ningún cambio de ningún tipo. Yo creo que esa fue la peor decisión que tomó ese Parlamento, porque podrían haber reformado gradualmente, y podrían haber reformado lentamente, y seguirle el ritmo en las expectativas de la gente, pero se negaron a hacerlo. Y al negarse, esto acumuló presión en torno a este caso en particular, y le dio mucha energía. Como reportera, era una historia que seguía relatando y relatando, porque cada vez, y yo decía, bueno, el Parlamento no va a hacer esto, sería demasiado tonto que lo hiciera. No iría en su interés en el largo plazo, pero siempre lo hacían, eso que me parecía tan tonto. Así que simplemente se negaron a cambiar. Y cuando entramos al Tribunal de Información, fue por primera vez que uno de los representantes de la administración parlamentaria fue obligado a prestar testimonio sobre cómo estaba manejando el sistema de pago de estos gastos. Antes de esto, no respondían preguntas, no daban información, era una muralla de ladrillos sobre la que no se podía pasar, por la que no se podía pasar. Y la principal persona que llamamos fue al jefe de la oficina de administración, Andrew Walker, era la oficina de gastos de alguna manera, o de honorarios, y le pedimos que explicara cómo se manejaba el sistema. Y siempre se daban respuestas cliché a las preguntas acerca de la responsabilización o rendición de cuentas. Y una de las cosas era que ellos eran auditados por la Oficina Nacional de Auditoría, pero lo que se subentendía era que no se auditaba el pago de las asignaciones, solo se auditaba el mecanismo de la Oficina de Honorarios y encontramos que solo se revisaban tres recibos por cada millón de libras pedidos. La gran mayoría de todas las peticiones que se hacían jamás fueron verificadas y la mayoría de las peticiones ni siquiera tenían que dar un recibo a cambio. Y todo esto se basaba en un sistema, un sistema de caballeros honorables y de lo que era razonable, porque se trataba de caballeros honorables, básicamente hombres, en realidad. se suponía que sus peticiones eran honorables y todo se basaba en la buena fe. El sistema se basaba en la buena fe con muy poca supervisión o revisión. Yo quería contarles una de las grandes citas que Andrew Walker dijo. Él dijo, los miembros del Parlamento deben hacer sus deberes sin interferencias, deben poder hacerlo. También dijo que la transparencia dañaría la democracia. Esa fue la frase que se me quedó pegada. Y este es el hombre que está a cargo de la administración del Parlamento. Y ese era su punto de vista, que la transparencia era dañina para la democracia. Hicimos preguntas más específicas acerca de qué exactamente podían ellos afirmar o pedir. Por ejemplo, esta asignación para una segunda casa, se podía ver que había una necesidad legítima. Si uno vivía muy lejos, por ejemplo, sí se necesitaba un lugar que estuviera en la jurisdicción de donde se encuentra el Parlamento y es justo que se pidiera que el Estado pagara por eso. Pero había rumores de que estaban pidiendo de todo jardinería, cocinas nuevas, televisores plasma. Así que una de las preguntas que nosotros hicimos fue si era posible que un miembro del Parlamento pudiera pedir un televisor plasma gigante y cobrarle a contribuyendo por ello. Y Andrew Walker respondió, me complace decir que esa historia fue mal concebida. Es poco probable que nosotros permitiríamos un plasma. Tenemos un corte de precios. Por ejemplo, se podría pedir una pecera, pero interesantemente, hay una cosa que yo rechacé y que me pidieron y son ítems personales, algo que no era necesario para vivir lejos de casa. Ese era su estándar. O sea, no permitían un iPod, pero sí otras cosas. Uno podía pedir iPods y otras cosas, pero había cosas por las que no había que mostrar recibos, cosas que eran más baratas que 400 libras. No sé en qué se traducen pesos en Chile, pero ese gasto ya no había que respaldarlo. Cuando el tribunal dictaminó, fue completamente en nuestro favor. Nosotros habíamos demostrado que no había supervisión sobre el Parlamento, que tenían un sistema subestándar completamente, que este sistema estaba quebrado, que no había confianza pública de ninguna especie y tuvieron que revelar toda la información y pensamos que ahí había acabado el caso. Bueno, pero no fue el final del caso, porque lo que ocurrió fue que el presidente de la Cámara el último día dijo que él iba a llevar las cosas más allá e iba a ir a la Corte Suprema o al Tribunal Superior. El problema con el Tribunal Superior o con la Corte Suprema es que en cuanto uno entra a esa corte, el perdedor tiene que pagar los gastos de la otra parte y creo que esta fue la razón por la cual fueron allí, porque pensaron que eso me intimidaría a mí e intimidaría a los otros periodistas, porque nosotros no teníamos el dinero para pagar si es que salíamos perdedores, mientras que ellos eran financiados por los contribuyentes, por lo tanto podían financiar cualquier cosa. Hablé con mi abogado y él encontró una forma de que yo tuviera un seguro legal que cubriera la posibilidad de que si yo perdía y tenía que pagar todos los costos del Parlamento tuviera un respaldo. Tomamos ese seguro, luego fuimos a ese Tribunal Superior, tuvimos una audiencia de dos días y fue muy estresante porque ciertamente en Gran Bretaña en ese momento el establishment siempre se autoprotegía y no importaba a quién uno fuera, si es que uno estaba en la parte superior de la sociedad, era muy raro que a esa gente se le pidiera una rendición de cuantas real, por eso yo estaba escéptica de que pudiéramos ganar ese caso, pero sorprendentemente lo ganamos, lo ganamos, tuvimos un veredicto positivo para nosotros, un veredicto muy fuerte, tres de los jueces principales de Gran Bretaña estuvieron de acuerdo en que los miembros del Parlamento tenían la responsabilidad de rendir cuentas al público por los fondos públicos que ellos solicitaban para sus deberes parlamentarios y que no estaban de acuerdo en absoluto con la idea de esa información privada porque se trataba de dinero público gastado solamente para el rol público de los parlamentarios y por lo tanto tenía que ser revelado. Eso fue en 2008. Bueno, ya teníamos información de 14 miembros del Parlamento para ese caso, pero por supuesto ahora había que revelar la información de todos los demás miembros del Parlamento. Entonces el Parlamento empezó a hacer un escaneo de todos los recibos y ponerlos en una base de datos digital que iban a publicar en octubre de ese año, de 2008. Nosotros esperamos pacientemente, octubre pasó, el Parlamento no publicó los recibos, escuchamos que iban a aplazarlo a diciembre, pero llegó diciembre y pasó diciembre y todavía no había publicación y para fines de enero volvieron de las vacaciones y ahí escuchamos rumores de que el partido en el poder había hecho un trato con el de la oposición de que iban a aprobar un instrumento regulatorio, una manera secreta de cambiar la ley y iban a hacer esta cosa que cambiaba retrospectivamente la ley de libertad de información para que no se aplicara al Parlamento esa ley de libertad de información. Lo que quería decir que toda la información sobre gastos de pronto quedaba exenta y ya no tenía que ser revelada a través de ese mecanismo. Eso es un shock. O sea, este es el Parlamento diciendo hemos aprobado esta ley pero ahora que tenemos que seguirla, no, no nos gusta entonces la vamos a cambiar y secretamente la vamos a enmendar para que no se aplique a nosotros. Esto llegó a la prensa en Gran Bretaña fue un golpe la oposición se sintió muy mal porque ellos se suponía que defendían la transparencia pero cayeron en esa trampa y fue ahí que alguien de dentro del Parlamento obviamente estaba tan desilusionado estaba tan desalentado sobre cómo estaban las autoridades parlamentarias enfrentando todo este tema de publicar los gastos ahí hicieron una copia de toda la base de datos digital y se la vendieron a un periódico así por 150 mil libras o algo por el estilo y ahí la información empezó a publicarse toda y es ahí donde terminamos eso fue un año después en 2009 cuando empezaron a salir todas las revelaciones todas las publicaciones y yo no puedo enfatizar lo suficiente cuánto impacto tuvo esto en la vida política británica antes de eso realmente había como una sensación de deferencia frente a la autoridad y universalmente de lado a lado el público británico perdió la fe en el Parlamento y los políticos porque no era un solo partido no todos los partidos estaban metidos y creo que lo hizo tan dañino es que tuvieron que luchar contra la reforma habían luchado por esa reforma por tanto tiempo entonces podría haber esto controlado cuando era pequeño pero por el secreto de tantos años la cosa creció y creció y la gente fue aprovechándose más y más y cuando finalmente se rompió y salió a la luz fue catastrófico en todo caso el resultado final es que en Gran Bretaña pasamos de ser una especie de fuerte de los secretos donde no habría cambios antitransparencia antilibertad de información y ahora por lo que ha pasado se produjo toda esta claridad con respecto al Parlamento tenemos un nuevo gobierno en el poder que por lo menos por el momento está defendiendo la transparencia con mucha fuerza el tener los datos abiertos y todo eso bueno esa es mi historia espero que los haya inspirado bueno si son periodistas los invito a seguir escarbando y si son parlamentarios reformen no traten de postrar